El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo sorteo. El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Hoy, 9 de junio del 2022, es el número del sorteo 10.220. Los saludo desde el edificio El Rosetal, en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Para garantizar el buen funcionamiento y la transparencia del sorteo, nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Apuestas Cúcuta 75. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizan. Mucha suerte a todos los apostadores. Nos dirigimos a iniciar el sorteo. Previamente, a este sorteo, se realizaron 10 presorteos para verificar el buen funcionamiento y el peso de las balotas. En estos momentos ya tenemos los números ganadores, que son 3, 6, 1 y 6. Ganadores con el superpleno, 36-16. Ganadores con el pleno, 6-16. Señores delegados, ¿de acuerdo con los resultados? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden, mañana a las 3 de la mañana, un nuevo sorteo. Muchas felicidades, feliz noche para todos.